¡Hola! Bienvenidos a otro emocionante encuentro en EA Sports. Manolo por fin está aquí en la final. Hoy se enfrentan los dos mejores equipos del torneo, los que han dejado en la estacada a incontables rivales. ¡Todo preparado! ¡Dale Manolo! ¡Hola a todos! Les habla Manolo Lama y conmigo tengo, lamentablemente para ustedes, a Paco González. Por fin ha llegado el gran... Antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil. Los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Mira Paco, todo apunta a que este equipo va a intentar provocar el caos en el equipo rival con una presión en todo el campo. Ya hemos visto en otros partidos, Manolo, que el entrenador no para quieto en la banda y que está siempre exigiendo a los jugadores que presionen. Estos son los jugadores que saltarán en el campo, como vemos, sobreimpresionados en las pantallas. Paco, este equipo va a jugar hoy con un 4-4-2 tradicional, con las dos líneas de 4 y los dos puntos abiertos. A ver qué resultado les da. Lo interesante, Manolo, de este sistema es que los puntos pueden echarse más hacia la banda para recibir o venir a recibir atrás. Vamos a ver. La banda del marco a la ejecución ha sido magnífica. Esa iba bien tempranita, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito más de curva hacia abajo. Sin duda, González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Buena primera parte. Ha marcado y ha jugado bien, pero claro, el equipo pierde y eso al final es lo único que importa. Y acaba el primer partido de la final. Desenlace dentro de unos días y con los mismos protagonistas. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Ha marcado los goles y aunque el equipo no ha podido pasar del empate, ha estado muy bien. Allá va con ganas de comercio. Cuidadín, cuidadín, que tira puertas. La jugada lleva peligro. Lo intenta. Bola la otra vez. La pone ahí. El cuero peina el césped y llega al área. Ahí está como Muffinger metiendo los puños. El árbitro señala tres minutos más. Uno, dos y tres. Tres minutos. Eso es mucho tiempo. Esto puede ser gol. Gol y dispara. ¡Gracias!